Mi nombre es Diana Barraza, soy dueña de Idoverse of America, estamos aquí en Florida con la compañía Business 401 en un entrenamiento de SOP, básicamente de lo que se trata este entrenamiento es de enseñarnos sobre procesos y procedimientos para mejorar los procesos de la compañía, implementar nuevos procesos, por decirlo así, y definitivamente tiene demasiado valor, lo recomiendo muchísimo, muchas gracias a Elizabeth y a su equipo por ese gran entrenamiento y esperamos que sea de valor para las personas que también lo toman.